Tres presuntos integrantes de la estructura delictiva Los del Cañón, que delinquen en el norte de nuestro departamento, fueron enviados a la cárcel por el juzgado 14 de control de garantías de Cali al acoger la petición de la Fiscalía General de la Nación. Serían extintos rastrojos que al parecer continuaban su acción delictiva en el municipio de Bolívar. Según las autoridades, tienen parentesco con el extraditado Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo. Los afectados con la decisión son alias Nene, alias Caresanto y alias Octavio. De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado de la Fiscalía Delegada contra la Criminalidad Organizada de la Capital Vallicaucana, los hoy imputados son señalados de su presunta participación en actividades armadas contra la comunidad y personal de la Fuerza Pública, así como actividades relacionadas con narcotráfico. Las labores investigativas permitieron establecer que los hoy imputados habrían participado en varias acciones sicariales, entre ellas un triple homicidio ocurrido el 18 de septiembre de 2018 en el sector de Primavera Jurisdicción del municipio de Bolívar, donde murió una familia completa, entre ellos un menor de 15 años de edad. Asimismo, una tentativa de homicidio en la Tulia el 12 de diciembre de 2018. Según la Fiscalía, alias Nene sería la persona encargada de cumplir las órdenes de cometer homicidios de dicha organización, desempeñándose como sicario de esta en la parte alta del municipio de Bolívar. Entre tanto, alias Caresanto ha señalado de ser el encargado de dirigir, planear y controlar la red sicarial de dicha organización delictiva. Alias Octavio sería el encargado de hacer cumplir las órdenes emanadas por alias Caresanto. Durante cinco diligencias de allanamiento y registro en el sector rural y urbano de la vereda Primavera Jurisdicción del municipio de Bolívar y en Pereira, miembros de la Policía Valle hicieron efectiva las tres órdenes de captura emanadas por el Juzgado 29 de Control de Garantías de la capital Vallecaucana. La Fiscalía formuló cargos contra los tres capturados por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, tráfico de estupefacientes, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y fabricación, porte y tráfico de armas de fuego, de uso privativo de las Fuerzas Armadas y de Defensa Personal. Por determinación del juez, los tres imputados deben cumplir la medida de aseguramiento en la Cárcel de Máxima Seguridad de Palmira.